Hola soy Sammy, desde Fauci Academia, en este video, yo te mostraré, como arreglar, mensaje de error de Windows, boot MGR falta, prensa, CTRL más alt más sub para reiniciar, este error indica que el sector de arranque está dañado o falta, si el problema no está relacionado con el hardware, puede arreglarlo, con relativa facilidad, siempre y cuando usted tiene, un DV de ventanas práctico, configuración de la BIOS para cargar desde la unidad de CD primero, la mayoría de los PC utilizan el F10, SC, o del F2 para comenzar la configuración del BIOS, busque una pestaña en la, la utilidad de configuración del BIOS que está marcado, bota orden, opciones de arranque o de arranque, siga las instrucciones en la pantalla, lo que no es exactamente lo que tienes, ejecutar reparación de inicio, desde, entorno de recuperación de Windows, inserte el disco de instalación de Windows, en la unidad de disco, y luego iniciar el equipo, pulse una tecla, cuando el mensaje, pulse cualquier tecla para arrancar desde CD o DVD aparece, Windows está cargando archivos, aparece la pantalla azul, seleccione un idioma, un tiempo y una moneda, un método de teclado o de entrada y a continuación, haga clic en siguiente, haga clic en reparar el equipo, en el cuadro de diálogo opciones de recuperación del sistema, seleccione la unidad de instalación de Windows y, a continuación, haga clic en siguiente, en el cuadro de diálogo opciones de recuperación del sistema, haga clic en reparar el equipo, haga clic en el sistema operativo, que desea reparar y a continuación, haga clic en siguiente, en el cuadro de diálogo opciones de recuperación del sistema, haga clic en reparación de inicio, reparación de inicio pop-up, y está comprobando su sistema, para los problemas después de terminar, pidiendo que, para reiniciar el equipo, para completar las reparaciones, haga clic en finalizar, no pulse cualquier tecla de lo contrario será arrancar desde CD, aparecen las ventanas de partida, Espero que esta información sea útil, gracias por la observación, Fauci Academia, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video, y visitar nuestro sitio web, FauciAcademy.com